¿Y siempre te he llamado igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar No se gana muy bien, pero me da para dormir Hijo, levantate ¡Sí papá, hoy es domingo, déjame dormir! ¡Pero hoy es tu cumpleaños, campeón, se celebra! ¡Pero yo cumplo mañana! Sí, pero mañana lunes yo trabajo Bueno, sí, es verdad ¿Y qué haces con dos cervezas en la mano? ¿Y por qué esa música sí es mi cumpleaños? ¿Es en serio? Ya compré 20 cajones de cerveza Compré parlante para escuchar música ¡Todo lo hice por vos! Bueno, está bien, ¿y mi llegado? Trabaja, mantenido de mierda ¿Vecina? ¿Tiene wifi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar y después lo pagás ¿Y todos juntos es pagado? ¿Por qué? Ya, va, estoy llamando, para Hola Juan, soy la novia de Tommy Te hablaba porque mañana es su cumpleaños Y tenía ganas de organizarle una fiesta sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, María, claro Soy Lucía Sí, decime Que si vos me podés prestar 5.000 pesos, amigo Parece que se está intercortando ahora Pará, a ver, decime Sí Si vos me podés prestar 5.000 pesos No te escucho bien, parece que se está cortando Si vos me podés prestar Pasa que lo estás escuchando, Rubén ¿Vos lo escuchás? Sí ¿Prestale vos? No, 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 no ¿Cómo así que no se sabe maquillar y tiene cara de crudo? ¿Quién tiene cara de crudo? Uy, amigo, 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 amigo ¿Tú conoces a esta chica? Uy, hermano Laura ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano Ay, Laurita Es mi novia No, no, pero yo ya crecí Ahora le doy por el hombro, más o menos ¿Me entendés? Antes le daba por el culo, ahora le doy por el hombro Ya, ya está grande No, no, vení, vení Dos por uno, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas ¿Dos por siete? Es que tome las preguntas, Santiago ¡Santera! ¡Santera! ¡Me las aprendí de uno en uno! Estas son las llaves de la puerta de mi casa Esta son mis escalera Esta es la puerta de mi apartamento Viedadero Este es mi habitación Esta es mi cama Acá está mi mujer descansando Y este Este soy yo A ver, tosa Tosa más Tosa, tosa, tosa Siga, siga Listo ¿Qué tengo, Doc? Tiene tos Muy bien, entonces lo vemos en día al colegio No, doctor, espere ¿Qué pasó? Es que tengo otro problema ¿Qué problema? Lo que pasa es que diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No, eso no es un problema, Kiko, todo mundo lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Por eso todo ¿Qué? Creo que ya es hora de que tengamos esta charla de madre a hijo Mañana empiezo la escuela Y no quiero que me lo festejes como si hubiese ganado un mundial Me voy a la escuela No a Disney Yo no te festejo tu vuelta al trabajo No me quedo llorando en la venera viendo cómo entras a cumplir tu horario de trabajo Van a ser las 8 de la mañana Voy a tener una cara de dormido 20 kilos de útiles en la espalda Y voy a estar disfrazado de médico sin título Yo no entiendo quién te dijo que es el mejor momento para sacar de una foto a un niño ¿Por qué? Vos no querés subirte a las mejores montañas rusas, ¿no? Ni tampoco tener tu fiesta de disfraces con tus amigos, ¿no? Ni mucho menos tu noche de graduación, ¿no? Sí, sí Si no me dejas hacer todo eso mañana, te vas a quedar sin tu viaje de egresados con SuperTour Volver a clase, es divertido, cantar canciones, jugarle... Amigo, ¿tienes una lapicera? ¿Prestame una lapicera? No, no tengo ¿Usted va a bailar sin pistola? ¿Pistola? ¿Qué tengo entre las piernas? Me dijeron que por acá estaba el brujo que sabía Ah, debe ser por ahí Señor brujo Perdón Me dijeron que usted lo sabe todo ¿Así es? ¿Me puede leer la mano? Tome asiento Permítame su mano Sí Bien Acá me dice que usted tiene tres hijos Sos un mentiroso Tengo cuatro hijos ¿Eso es lo que cree usted? ¿Cómo que es lo que yo creo? Yo cuando pierdo plata en mi casa ¿Y eso de quién será? Si está en el piso nadie lo quiere Y si nadie lo quiere, yo sí ¿Mami? ¿Ay, qué? Por si acaso tú no has visto Digo, por si acaso, por las dudas Por esas casualidades de la vida No estoy diciendo que has sido tú Aunque ya lo estoy sospechando ¿Qué? ¡Nada! Quería saber si por si acaso no has visto unos 500 pesos Que son muy parecidos a los que tienes ahí Sí, pero estos no son Esto me lo dio tu abuela ayer ¿Estás segura? Sí ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí, a tu madre que te dio la vida? No, jamás Yo llamarte mentirosa, no Piensa que aún es idiota Yo sé que esa torta que tiene ahí es mi idea ¿Te escuché? Hola, ¿con el club de la zapatilla? ¿El club de la zapatilla? Dígame Me ¿En qué lo puedo ayudar? Ah, sí, mire Hace dos meses que quedo comprando un par de zapatillas Y no he podido ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? No tengo plata ¿Y tú cuántos años tienes? Adivina Por tus ojos, 25 años Por tu pie, 20 años Y por tu cuerpo, 18 Vos sí que sabes conquistar a una mujer Ve a que estoy sumando Juancito Diga, profe ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? Ah, qué fácil Roma tiene al Coliseo Romano ¿Y París? La Torre Eiffel Muy bien Jorjito Vos ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? Ah, qué ¿En qué Brasil tiene al Cristo Redentor? Sí ¿Y Argentina? Al Obelisco Muy bien No sé yo, tengo una ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Perú y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que Perú tiene las ruinas del Machu Picchu ¿Y el anciano? El Picchu del Machu en ruinas Sí, soy Son 50 o 30 veces Ey, ustedes dos Presten atención Si no quieren estar en mi clase se pueden retirar Kiko ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Tú sabes cuál es el animal? Que cuando lo das vuelta ¿Cambia de nombre? ¿Cuál es el animal que cuando lo das vuelta cambia de nombre? Es de escala abajo Porque si lo das vuelta Es escala arriba No, no, no ¿Venja? Sí, Kiko Yo también dibujo de al mismo A ver Mesero A mí me traes un helado de frutilla con dulce de leche Yo quiero uno de solo chocolate Y uno de chocolate Lo que sí es que no sé si traigo mucha plata Ay, no te preocupes El de chocolate no me lo traigas Kiko ¿Vos estudiabas enfermería, no? Sí, yo estudio ¿Me decís que tengo? ¿Pues qué te pasa? Estoy con tos y con dolor de cabeza ¿Estás enfermo? 50 dólares la consulta ¿En dólares? Yo soy de los güeyos Eh, vos, bajate ¿Quién sos? ¿No me conoces? No Soy de que estaba ahí arriba Te paso ¿Sí? Gracias ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Me dijeron que acá habían sacado dólares ¿Dónde está? ¿Qué plata? Si acá nadie trabaja Todos nos morimos de hambre ¿Dónde está la plata? Acá no tenemos plata Es la única sopa que utilizo siempre Ah, no hay plata Bueno, como no hay plata La voy a liquidar a los dos ¿Cómo te llamas vos? Felipe Así se llamaba mi hermano Lo atropellaron Se crió conmigo Lo amo Por haberte llamado así No te voy a matar A vos sí te voy a matar ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Kiko Pero me dicen Felipe Hola, cuate ¿Qué haces? Te tengo que dar dos noticias ¿Buenas? No ¿Una buena y una mala? No ¿Las dos malas? Una mala ¿Y la otra? Muy mala Bueno, dímelas ¿Meras? ¡Las noticias! ¿Cuál quieres primero? ¿La mala o la muy mala? Vamos con la mala Bueno, el doctor me dijo ayer Que te quedan 24 horas de vida ¿Y la muy mala? Que te lo tenía que decir ayer Pero andate a la... ¡Let's go! Bueno, escúchame atentamente El de rojo Ese es mi hijo Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque Doctor ¿Y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús el que barra el hospital Ahora viene el doctor No es por nada, amigo Pero yo creo que a esta altura de mi vida Puedo decir que ya salí con toda la chica del barrio Hermano, no es por ofenderte, pero... Yo soy el que salí con toda la chica del barrio ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con toda la chica del barrio Pero callate, yo salí con toda la chica del barrio Amiga, yo salí con... Yo tuve con todas... Para, ¿qué? Hagamos una apuesta Ponemos 100 dólares en la banca de una plaza A cada chica que pase la vamos recordando Y el que estuvo con ella dice... Taca, taca Vamos Mira, Agustina Taca, taca Taca, taca Martita Taca, taca Taca, taca Mira, Vanessa Taca, taca Taca, taca Mirta Taca, taca Taca, taca Luisa Taca, taca Taca, taca Cintia Taca, taca Taca, taca Escuchame Ya pasaron todas No sé, estamos empatados Salió empate Porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana Taca, taca, taca Hijo de puta Lleven tus herados 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 ¿Tú más quieres, herados? No, gracias No, pase, pase, pase Hay herados en promoción Herados ¿Qué es, herados? Pasa Hay herados Pasa en el confronto ¿Te gustó, herados? Vuelvan pronto ¿Te gustó, herados? Háblale Papi Háblale fuerte, hijo, sin miedo Ay, mami, pero no es importante Rubén, el nene te está hablando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocara el auto? Sí, me acuerdo Como si ayer te lo hubiese dicho ¿Ayer me lo dijiste? Ayer Ah, bueno Ese no es el chiste La cosa es que Sí lo toqué ¿Cómo que tocaste el auto? Espérate, espérate ¿Sigue en tu celular? No solo lo toqué Si no, también lo manejé Manejaste el auto Espérate, espérate No solo lo manejé También lo choqué Lo tocaste el auto Espérate, espérate No solo lo choqué Si no, también me quitaron el auto Te llevaron el auto Espérate, tranquilo Lo mejor es que yo no voy a pagar Y al menos eso ¿Quién lo va a pagar? ¿Tú no vas a pagar? Yo lo voy a pagar Buen día clase Les pido que hagan silencio Por favor Sáquenme todos el informe Que asignamos ayer Acerca de la física cuántica Y también Sáquenme los seis trabajos Que pedí ayer a la última hora No me pongan esas caras Que ya se los dije muy claro Ah, saquen también la hoja Para hacer el examen de química Y de paso Saquen otra hoja más Así les hago un examen sorpresa Luego de forma ordenada Van a venir cada uno Entregar su maqueta Del planetario solar Muy bien hecha Kiko, Kiko Recuerde que a usted Le tengo que exponer hoy Solo sobre la evolución Del hombre en la historia Hoy también tenemos El taller grupal Así que por favor Levante la mano ¿Quién no tiene grupo? No es lo mismo que yo diga ¿Querés que te prepare Un pan con jamón y queso? A que yo diga ¿Qué tal si te preparo Un pancito Con jamoncito Con quesito Con mantequita ¡Uf! ¡Eso sí! Kiko, ¿me alcanzás El jamón cocido Que está en la ladera, porfa? ¿Tanto tardás? ¡Ya va, ya va! Ok, ¿ella no está, Pidi? Ajá ¡Pidi! ¡Ah, qué vergüenza! Mándale un WhatsApp Ah, ok ¡Pidi! ¡Acá, Chocón! ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís ¿Cómo te voy a ayudar? Solamente decime ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? ¡No tengo nada! ¡Soy el doctor, idiota! Tenés que decirme ¿Cómo te sentís? Si no, ¿para qué pagaste Una consulta? Ay, perdón, perdón ¡Ey, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! No digas nada Y entregame todo lo que tenés ¡Me asustaste! ¿Qué te reís? ¿Es en serio? ¿Te sientes muy bien? ¡Es en serio! No, cuate, no te creo ¿Por qué? Pues porque lo vas a decir legal Ah, no lo había pensado así ¿Vamos a tomar algo? Vamos Hijo mío ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales O 10 millones de dólares? ¡Resposamos los dos brazos iguales! Muy buena elección, hijo mío ¡No te hablas! ¡Sos de gana por...! Hola, Kiko Soy la novia de Tommy Te hablaba porque mañana es su cumpleaños Y teníamos ganas de organizarle una fiesta sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sophie Soy Lucía Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? ¡Ey, ey! ¿Vos estás castigado? Si salís caminando por esa puerta No volvés más a la casa ¡Don ya! Cuando ensayas una exposición Muy buenos días, profesor y compañeros Mi nombre es Kiko Y hoy les voy a hablar sobre Sistema Digestivo Al momento de exponer Hola, mi nombre es Sistema Digestivo Y el día de hoy les voy a hablar sobre Kiko ¡No! Hijo Si es hora de comer y tu amigo no se va ¡Ay, mamá! ¿Pero qué querés que haga? ¿Ha servido una vez que me muero de hambre? ¡Cállate! ¡Está loco! ¡No va a alcanzar! Oigan Si están esperando a que me vaya para que sirvan la comida ¡No me voy a ir, eh! Así que sirven la comida o nos mordimos de hambre todos ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez ¿Y no pensaste en tu madre cuando entraste a robar a la zapatería? ¡Sí, sí pensé en ella! ¡Pero no había zapato de mujer! ¡Métemelo preso! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, por qué eres así! ¿Cómo? Tan egocéntrico ¿Sabes qué más había pautos egocéntricos? ¿Qué? ¡Perfecto! Cuando pongo de gaitón ¿Lo que escucho yo? ¿Lo que escucha mi mami? Sexo, alcohol, marihuana Pégale a una anciana No estudies, tú bacán Aprende a robar ¿Qué haces, hermano? ¡Tanto tiempo! ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachete que se nos graduó de la primaria ¡No! Con puro 10, ¿eh? ¿En serio? ¿Cachetes? Enseñale las notas a tu tío ¡Ok! No, 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 espera Mi Junior también ganó la estatuilla del mejor deportista ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío ¡Mire, tío! Espera, espera ¡Cachetes! Habla en francés ¡Ajuego! Junior, habla en italiano ¡Mamma mía! ¡Cachetes! ¡Vola! ¿Ah? Junior, digievoluciona ¡Junior, digievoluciona! ¡Cachetes! Convertite en super saiyaní ¡Ya! Junior, agarramos con paz al cachete ¡Cachetes! ¡Destrozalo, Junior! ¡Ya! Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor Muchas gracias Eh, ¿cómo te llamas? Kiko sin H Pero Kiko no tiene H ¿Y es lo que dije, no? Kiko ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo andas, churma? Oye, ¿cuánto tiempo estás ahí? Vaya, sé, algo productivo Vayan a estudiar ¡Hombre, caramba! ¡Qué gente para sinvergüenza! ¡Y yo te estoy diciendo a ti que te calles! ¡Y tú te callas! ¡Empediste, joder, teniste! ¡Cállate! Está fallando el internet, amor Se va Ah, igual que vos Nah, es como vos Que regresa cuando se le da la lana No, es como vos Que tengo que insistir para que regrese No, es como vos Que se va sin avisar Es como vos Que se conecta pero nunca responde Yo no respondo Ya está ¡Ándate! ¿Volvió? ¿Volvió? Como vos, arrastrándote ¿Tú te sabes el chiste de No, yo tampoco? No ¿Yo tampoco? Kiko, Kiko ¿Qué? Nombrame fruta con la letra C ¡Mango! Pará, ¿y la C dónde está? En la Cáscara Amigos como estos Los consigo en D-Match Cuando mi mami zompe algo en la casa Esto, esto es felicidad Alegría, abundancia Sí, esto, tranquilo Se barre, se barre Y la casa se va a llenar de prosperidad Cuando yo zompe algo en la casa Suelte, mami Oye, Agus ¿Tú sabes por qué primero el azúcar se sacude Y luego se abre? No, la verdad que no Porque si se obtiene primero Y luego se saca Para el azúcar A propósito, Asumario Sí, dígame ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? Sí O sea que todo lo que dice acá Vos le dijiste a ellos Sí, señor Estamos hablando del mismo muerto, Asumario Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López Ese es el señor Contreras Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural Sí, sí Pero cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas Y bueno, mi comisario Con 14 puñaladas es natural que muera Pero sos un pelota Oye, ¿crees que te iría sin despedirte? Mi mami hablando de mí en público Y no es porque es mi hijo, eh Pero mi cachetes es lo más bueno que hay en este mundo Él no se mete con nadie Calladito, responsable, respetuoso A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle haciendo cosas malas No, 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 no A mi hijo lo encontrás o estudiando o limpiando O ayudándome con las tareas domésticas Sí Él nunca, nunca me deja que yo haga algo en la calle Nunca, todos los días pobre se levanta y me dice Mamá, quiero trabajar Le digo, mi amor, no estás en edad Le digo Y como te repito, no es que yo sea su madre Pero yo lo crié y yo sé cómo crío a mis hijos Ah, pero en privado ¡Sopenco! No puede ser tan bajo este chico ¡Cachete en la basura! ¿Ahorita da tiro? No, ahora Mami, ¿ya voy? No, ya me conozco ese, ya voy Cachete, ¿no me lavaste los platos? Ya, ¿dónde los damos? Cachete, ese es para hoy ¿Es posible que no me hagas tú? ¿Qué? No escuché bien No escuché bien ¿Qué te hagas tú? Si se acerca mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Mira ¿Ves ese yate que está allá? Te voy a dejar una toalla de ese color Mira, Oscar, tengo un nuevo talento ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Sí! Mira Está bien cool porque Porque, mira ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿Qué clase de talento es ese? ¿Talento o no? Pues ¡Atención! ¡Firme! ¿Tú está? ¿Para usted qué significa la patria? ¿Para mí la patria es como mi madre? Muy bien, tú está, muy bien ¿Y usted, cachetes? ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi tía ¿Cómo que su tía? Ah, porque la mamá de tú está, es mi tía El corazón me ha butado Tanto molesta Yo, no sé Yo, no sé Yo, no sé lo que creer oi Porque O ¡Suscríbete al canal! ¡Para, para, para! ¿Qué pasó, mi amor? Me atropelló una moto, ma. ¿Ves? Mucha play. ¡Para, para, para! ¿Qué pasó, mi amor? Me atropelló una moto, ma. ¿Ves? Mucha play. ¡Uy! ¡Tengo diaria! ¡Eso es COVID! ¡Me parqué el brazo! ¡Eso es COVID! ¡Estoy ciego! ¡Eso es COVID! ¡Tengo hambre! ¡Eso es COVID! ¡Me duele la axila! ¿Hace cuánto le duele la axila? Hace una semana. ¡Eso es COVID! ¡Hola! ¡Hola, buen día! ¿Desea pedir algo? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí o no? No, no. ¿Que cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá, la principal, y la otra que está allá. Pero por dos lados puedes entrar. No, no, no. ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque ayer me besé con mi ex... ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió un damuchillo, un sándwich de jamón y queso. No, eh... Mira, tráeme una ensalada César. ¿No me llamo César? No, no. ¡Que quiero una ensalada César! ¿Me llamo Kiko? Mira, tráeme unas papas con cheddar. ¡Ah, te recomiendo que las pidas con huevos fritas en esa papá! Chicos, les quiero contar que mi novia... Mi novia es muy lista. Le hablé desde el celular de mi amigo y me contestó, sí, mi amor. Ya sabía que era yo. ¡Ay, la amo! Amigo, tengo una fiesta al cine, pero queda lejísimos. ¿Adivina quién se cumplió a su movilidad propia? ¿Movilidad? No. ¿Ahí lo busco? No. ¿Estacionamiento? No, no te la puedo creer. ¿Aló? ¡Oye, Gerda! Escúchate esto. Ella quiere el lento. Ella quiere el lento. ¡Auropa pam 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 pam! Lento, lento. ¿Aló? ¡Oye, Gerda! Escúchate esto. Lento, lento. ¡Vamos, guata! ¡Piña, guata! ¡Ahora sí te la ganaste! ¡Mico! ¿Qué? ¿Me pegaste? ¡Sí! ¿Y mi presencia? ¡Sí! ¡Ahora sí te ha descalado! ¡Ahora sí te la ganaste! ¡Vamos, guata! ¡Piña, guata! ¡Ahora sí te la ganaste! ¡Mico! ¿Qué? ¿Me pegaste? ¡Sí! ¿Y mi presencia? ¡Sí! ¡Ahora sí te la ganaste! ¡Ahora sí te la ganaste! ¡Moso! ¡Venga, por favor, ratito! Sí, dígame. ¿Qué se está tomando la chica que está ahí, la desrosada, que está pegada a la barra? ¡Ahí! Te quiero invitar a algo. Ya tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Ella se está tomando un whisky doble. Sí. Sello azul. 40 años de antigüedad. Ese trago, aproximadamente, está costando unos 700 dólares. Ok. ¿Me haces un sabor? Sí. ¿Le llevas dos yeditos de mi parte, porfa? ¿Sí? Sí, cómo no. Ahí les llevas. No puedes molestar, ¿eh? No, no pasa nada. Gracias. Escúchenme, conseguí de estos jugos. ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada. ¿Y qué? ¿Era alérgico? No, es que se comió una última ayer a mi empanada. ¿Y por qué te tengo que dar todo mi sueldo yo a vos? ¿Eh? No, mamita. Vos estás equivocada. Yo trabajo para ganar mi plata y vos para ganar tu plata, ¿ok? ¿Quién se tiene que morfar todos los días a su jefe? Yo. ¿Quién se levanta temprano para ir al trabajo? Yo. ¿Quién se tiene que aguantar todos los domingos a tu madre en vez de ir a jugar pelota con los pibes? Yo. ¿Eh? ¿Por qué te tengo que dar mi sueldo yo, eh? ¿No? ¿A ver qué hay? Mil pesos. Con eso compras los útiles para los chicos y el resto lo gastas para la comida del mes. ¿Eh? Y no me estés obligando a hacer cosas que yo no quiero ser porque vos no sos mi mamá, ¿ok? ¿Así le dijo tu tío a su mujer? ¿Así le dijo mi tío a su esposa? Bueno, supongo que le habrás dado algún consejo. ¿Yo? Que mil pesos es muy poco, mi amor. Bueno, anda sacando. Ah, sí. Mira. Esto, gástalo para la cena, ¿eh? Y si querés dólares también. Ahí hay dólares. Agarra todo. Total. Por eso sí nos llevamos bien. Te amo. Cachetes, ¿puedes tirarme la basura? Cachetes, ¿puedes ir a comprar? Cachetes, ¿me podés barrer tu cuarto? Vení, tenderme la ropa. Cachetes, ¿puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias. Cachetes, estás todo el día ahí acostado, no haces nada. Jajajaja Bueno, 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 ¿por qué tanta felicidad? Cuatro, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque yo por fin te declaré mi amor a mi chica y ella se me declaró a mí. No, en serio. ¿Qué le dijiste? Yo le dije Lucía, te quiero. ¿Sí? Lucía, te amo. ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí, Johnny te quiero. Johnny te amo. Pero así se te declaró Si, y yo me llamo Johnny Que bien Y esa es la diferencia entre estos tres Kiko Kiko Venid a explicarnos a todos Cuál es la diferencia entre Ay, ay y ay Que fácil Ay es con H Ay es sin H Y ay es con H Pero en medio Mi estrellita por favor Te quiero dejar Una rosa al despertar cada mañana Y cintura para ocultar tus canas Tus arrugas con make up tapar Yo te quiero Te quiero Pasan los años y estás Más parecida a tu madre Igual de vieja y chismosa Criticona y odiosa Ahora entiendo a tu padre Antes era feliz y ahora solo lo intento Revisas mi teléfono cuando me acuesto Llamas a mis amigos y no te contesto Te hice esta canción pa' que veas lo que siento Te quiero dejar Una rosa al despertar cada mañana Y cintura para ocultar tus canas Tus arrugas con make up tapar Hoy el bomba está feliz Y su soltería la posterga Lo que más le gusta del novio es su tremenda ve No Su tremenda ve Vena del brazo Mami Papi Voy a ser influencer Voy a vivir del canje Voy a vivir de los trenes de tiktok Y no voy a estudiar Ay de mí me da algo No, 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 no 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 ¿Dónde está este vago? ¿Dónde está que me...? Mami ¿Qué haces? Eligiendo la universidad en la que voy a estudiar cuando termine el colegio Ay mi amor que bien Y contame que viste Sí mami Se llama UNITEC Entré a su página web Y dicen que tienen más de 55 años de experiencia educativa Y además me metí a sus instalaciones y laboratorios Y se ven muy cool Ah, me parece perfecto El ambiente es muy bueno mami Y tiene una bolsa de trabajo Así puedo trabajar De lo que yo me gradúe Ay mami UNITEC tiene muy buenas opciones de pago Y sobre todo apoyo económico Como una beca académica mami Me encanta Lo difícil va a ser elegir la licenciatura o la ingeniería que quiero Pero ya estoy en eso Igual de estudioso como el padre Rubén, ¿Quién descubrió América? Messi Cuidado que voy en la moto 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 Ay loco, tenías que ser Dejad de hacer eso ¿Qué te molesta? ¿El ruido? No, el humo Cachetes Entras, saludas a tu tía Y salís No quiero ningún comentario Sobre el nene que nació con una oreja, ¿ok? Sí, ma ¡Hola, tía! Ay, qué hermoso bebé Cachetes, muchas gracias ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés novio o todavía seguís solo? Sigo solo Y con dos orejas ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo ¿Una taza? ¿Una taza? ¿Y para qué quiere un bebé una taza? No sé, pero lo vi y me hizo recordar a él ¿Se parecen, no? Bruto como el padre Ay, por suerte su nene va a salir muy inteligente ¿Por qué lo decís? Sí, porque la información le va a estar por una oreja Y va a quedar ahí porque ya no tiene por dónde salir ¡Seguridad! Hermana, ¿todo bien? No, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé Yo diría que media inseguridad porque escucha la mitad, ¿no? Cachetes Mami, ¿pero no estás viendo que mi primo tiene un defecto? Sí, ya sé, le falta una oreja No, le estoy viendo que tiene un ojo más grande que el otro Ay, ay, sí Pero bueno, eso lo vamos a arreglar con unos anteojos Y se lo van a tener que colgar en la cola porque de falta una oreja ¡Seguridad! ¡Pendejo! ¡No, no, cuidado cuando lo dejo porque me la vas a arrancar y me vas a dejar cometivo! Mami ¿Qué pasó? ¿Viste el corta uñas? ¿Para qué? Para lavar los platos Mami, ¿pero para qué sirve el corta uñas? Toma, no me lo pierdas No, mami, calma, tranqui Mami, ¿pero? Si no es así, se desaparece el corta uñas Si no es así, se me desaparece el control Papi, ya estoy listo, vamos a pasear en visita Es sábado y si no es así, se me desaparece tu viejo ¿Cachetes? Mami ¿Esos audífonos son tuyos, hijo? Ah, sí, son míos ¿Me los prestás para escuchar música? ¿Tú vas a usar de eso? ¿Me los prestás, sí o no? Ah, no, sí, sí, úsalo Ah, no, me los vas a alcanzar Mami, ¿estás a 10 centímetros de los audífonos? Poso más joven que yo Yo soy tu madre y no me lo puedes alcanzar Gracias, mi amor Se escucha muy fuerte, ¿eh? Sí, sí ¿Cuánto te costó? Me los desgadaron ¿Qué? ¿Qué me los desgadaron? ¿Cómo? ¡Me los desgadaron! Y para eso me gritás ¿Pero no estás escuchándose la voz, carajo? Anda, tráeme un vaso de agua Sí, ya voy ¿Natural o mineral? ¿Qué? ¡Cachetes! ¿Mami? ¡Mami! ¡Cachetes! ¿Qué pasa, mami? O sea, yo me puedo estar muriendo acá Vos venís a la media hora Y ni la vida me salvas Ya estoy acá, mami ¿Qué quieres? Pásame mi cartera Que quiero buscar mis lentes ¿Pero a ti qué es ahí? ¿Estás que está...? Ocho años de diseño Te doy de comer Te doy un techo Te doy comida Te doy tu rumbo Aquí tienes, mami Gracias, mi amor ¿Dónde? ¡Cachetes! ¿Qué? ¿Dónde están mis lentes? Mami, los tienes en el pecho Bueno, ¿qué tal es el canchero? ¿Tú lo sabes vos, eh? ¿Qué te pensás? ¿Que yo no lo di? ¿Eh? Anda a pasar, Bobo Anda a pasar Sí, sí, me voy Suéltala, maestro El arco volcó el reloj Que tenía la... Maldito esa no, boboso Ay, para mí Es un día especial Ay, salve para la noche Ay, maldito Se pasó de mora Yo quiero perrearte Fumarme un blon Ver lo que esconde Ese pantalón Esta sigue ¡Ay, ya cállate! Que me desesperas Mucha suerte en el examen Y recuerden que no pueden utilizar calculadora Sí, perfecto Muchas gracias Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428 Ay, perdón Lo dije en voz alta Ay, perdón Profe Sí, Josecito Mi abuelo vivió 90 años Eso es un montón de tiempo Uy, eso no es nada Mi abuelo vivió 109 años ¿109 años? Sí ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky Una botella de los vinos de los más añejos Se alimentaba con los mejores quesos y jamones Comía langostas, comía sushi, comía fruta Se fumaba 5 cajetillas de los cubanos de los más finos Andaba en Lamborghini Se paseaba por todo el mundo Y siempre con mujeres ¿Todo eso? Sí ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matarlo porque salía muy caro Ah, lo mejor Bomba me dijo Oh Vivir de adquirir es algo que no soporto Ah, muy bien Para pagar el mes tengo que entregar el órgano ¡No! No, no, aparte no porque no, 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 no Entregar el órgano Ay, no No se suponía que fuera una fiesta Uno, dos, cuatro, canten Que lo mueven el bote ¿Le gusta? Estamos en Navidad ¿Cómo le digo sin que se enoje? ¿Cómo le...? Mi amor, voy un ratito a jugar a la pelota No, no, parezco muy débil Parezco muy débil Más fuerte Yo me voy a jugar a la pelota con los chicos No, 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 se va a enojar peor Se va a enojar Vos no sos mi mamá Mamá tengo una y ella es la única que me... Tanto miedo le voy a tener Guarda ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Amor, me dejás ir a jugar a la pelota Sí, anda, anda, tranquilo ¿Qué? Que vayas a jugar tranquilo, andate ¿Leíste lo que dice ahí? Sí, leí bien, leí bien ¿Querés ir a jugar a la pelota? Anda a jugar ¿No me vas a hacer problema? No ¿Pero por qué? Si nunca me dejás y siempre me haces problema Anda a jugar Hoy estoy de buenas Anda a jugar, mi amor Anda a jugar Hay otro, ¿no? No hay otro ¿Hay otro, no? No, 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 no Si yo te quiero acá no me voy, nada Y decide que acá en la puerta lo voy a esperar Repasemos de vuelta Cachetes ¿Sí, mande? ¿Cómo se dice uno en inglés? One Muy bien ¿Cómo se dice dos en inglés? One, one ¿Cómo one, one? ¿Cómo one, one? Dos en inglés es two ¿Eso es en inglés, señor? No, señor No Que dos en inglés se pronuncie así Two Ah, ok, señor Vamos de nuevo Uno en inglés One Bien Dos Two Dos mil doscientos veintidós Two, 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 two ¡No! ¡Ey, locos! Juguemos algo, dale Hagamos un auto ¡Dale! Dale, yo soy la rueda Soy el motor Soy el volante Ay, esos hombres se van a matar ¿Y vos? ¿No estás loco? ¿Por qué decís eso? Porque yo soy el freno Y me dejaron ¡Viejo! ¿Qué? ¡Viejo! Ya tú dices Que no me grites Cuando estoy acá al lado tuyo Tengo ganas De comer helado de crema, viejo Anda Que hay en la heladera De lo que quedó anoche Pero me duele la cintura No me lo vas a traer Ay Claro que sí, mi señor Gracias, papi ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema Pero cómo me voy a olvidar Si la heladera está acá a cinco metros Ay, viejo Tu memoria ya no sirve Anotarlo Y además quiero helado de crema Con dulce de leche encima Y una frutillita encima Ay, te traigo helado de crema Con dulce de leche Y una frutilla encima Viejo ¡Viejo! ¿Qué? Anotarlo No me rompan las pelones Toma, vieja ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar Ay, ¿de qué me olvidé? La mostaza La mostaza Muscari le dijo al ocho Pará, Muscari está en el piso guarda Muscari le dijo al ocho Me embolas Me embolas Si querés caerme bien Déjame tocarte la... ¡No! ¡No! La bocina de tu acto No, porque a Muscari le gusta tocar la bocina ¡Ah, la bocina! Hay la bomba, la bomba ¿La bomba? ¿Hay una frase con la bomba tucumana? La bomba mira los pies a todos y se nota ¿La bomba mira los pies a todos y se nota? ¿Quieres saber quién tiene más grande la chomba? ¡No! La chomba ¡La chomba! Me da miedo, Kiko ¿Va a mí? ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga el licón? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? ¡Va a salir excelente! Hola, padre Hija, contame ¿Cómo está? Vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Y hablando con una amiga me dijo que vino acá al convento Y con un ave maría quedó embarazada Eh, hija, eso no fue con un ave maría ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabajamos acá, ya lo echamos Ah, claro Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5 Sí, Petro ¿Qué hora es? Eh, faltan unos minutitos para las 5 Está bien Pero la hora exacta ¿Cuál es? Las 4 y 58 Ah, van a ser las 5 Bomba me dijo Oh Vivir de adquirir es algo que no soporto Ah, muy bien Para pagar el mes tengo que entregar el órgano ¡No! No, no, aparte no, porque no, 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 no Entregar el órgano ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hey! ¡No se suponía que fuera una fiesta! ¡1, 2, 4, canten! ¡Que le mueven el bote! ¿Le gusta? ¡Estamos en Navidad! ¡Oh, no! ¿Cómo le digo sin que se enoje? ¿Cómo le...? Mi amor Voy un ratito a jugar a la pelota No, no, parezco muy débil Parezco muy débil Más fuerte Yo me voy a jugar a la pelota con los chicos No, 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 se va a enojar peor Se va a enojar ¡Vos no sos mi mamá! Mamá tengo una y ella es la única que me... Tanto miedo le voy a tener Guarda ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Amor, ¿me dejas ir a jugar a la pelota? Sí, anda, anda, tranquilo ¿Qué? Que vayas a jugar tranquilo, andate ¿Leíste lo que dice ahí? Sí, leí bien, leí bien ¿Querés ir a jugar a la pelota? ¡Andá a jugar! ¿Y no me vas a hacer problema? No ¿Pero por qué? Si nunca me dejas y siempre me haces problema ¡Andá a jugar! Hoy estoy de buenas ¡Andá a jugar, mi amor! ¡Andá a jugar! Hay otro, ¿no? No hay otro ¿Hay otro, no? No, 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 no Yo me quedo acá, no me voy, nada Y decide que acá en la puerta lo voy a esperar Repasemos de vuelta Cachetes ¿Sí, mandé? ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡One! Muy bien ¿Cómo se dice dos en inglés? ¡One, one! ¿Cómo one, one? ¿Cómo one, one? Dos en inglés es ¡Two! ¿Entonces en inglés soy yo? No, señor ¡No! Que dos en inglés se pronuncie así ¡Two! Ah, ok, señor Vamos de nuevo ¿Uno en inglés? ¡One! Bien ¿Dos? ¡Two! ¿Dos mil doscientos veintidós? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú! ¡Y no vamos! Cachetes ¿Puedes tirarme la basura? Cachetes ¿Puedes ir a comprar? Cachetes ¿Me puedes barrer tu cuarto? Vení Tendeme la ropa Cachetes ¿Puedes meter en la heladera Las cosas que compré hoy? Gracias Cachetes Estás todo el día ahí acostado No haces nada ¡Jejejeje! ¡Kemi! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Por qué tanta felicidad? ¡Cuánto estoy muy contento! ¿Por qué? Porque yo por fin Le declaré mi amor a mi chica Y ella se me declaró a mí ¡No! ¡En serio! ¿Qué le dijiste? Yo le dije Lucía Te quiero ¿Sí? Lucía Te amo ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí Yo ni te quiero Yo ni te amo ¿Pero así se te declaró? ¡Sí! ¿Y yo me llamo Johnny? ¡Jejeje! ¡Qué bien! ¡No lo han dado! ¡No puedes ser tan peloto! ¿Y esa es la diferencia Entre estos tres de mí? ¡No queremos más que estos! ¡Kiko! ¡Kiko! Vení Vení y explícanos a todos ¿Cuál es la diferencia Entre ahí, ahí y ahí? ¡Ja! ¡Qué fácil! ¡Ay! Es con H ¡Ay! Es sin H Y ahí Es con H Pero en medio Mi estrellita, por favor Te quiero dejar Una rosa al despertar cada mañana Y cintura para ocultar tus ganas Tus arrugas con make-up tapar Yo te quiero Te quiero Pasan los años y estás Más parecida a tu madre Igual de vieja y chismosa Criticona y odiosa Ahora entiendo a tu padre Antes era feliz Y ahora solo lo intento Revisas mi teléfono Cuando me acuesto Llamas a mis amigos Y no te contesto Te hice esta canción Pa' que veas lo que siento Te quiero dejar Una rosa al despertar cada mañana Y cintura para ocultar tus ganas Tus arrugas con make-up tapar Hoy El bomba está feliz Sí Y su soltería La posterga Sí Lo que más le gusta del novio Es su tremenda ve ¡No! Su tremenda ve Vena del brazo ¡Ah! Mami Mi amor Papi Voy a ser Influencer Voy a vivir del canje Voy a vivir de los trens de TikTok Y no voy a estudiar ¡Ay! De mí me da algo ¡No! ¡No! ¿Dónde está este vago? ¿Dónde está que me... Mami ¿Qué haces? Eligiendo la universidad En la que voy a estudiar Cuando termine el colegio ¡Ay! ¡Ay mi amor! ¡Qué bien! Y contame ¿Qué viste? Sí mami Se llama Unitec Entré a su página web Y dicen que tienen Más de 55 años De experiencia educativa Y además me metí A sus instalaciones Y laboratorios Y se ven muy cool ¡Ah! Me parece perfecto El ambiente es muy bueno Mami Y tiene una bolsa de trabajo Así puedo trabajar De lo que yo me gradúe ¿De una bolsa? ¡Ay mami! Unitec tiene muy buenas opciones De pago Sí Y sobre todo Apoyo económico ¡Como una beca académica mami! ¡Me encanta! Lo difícil va a ser elegir La licenciatura O la ingeniería que quiero Pero ya estoy en eso Igual de estudioso Como el padre Rubén ¿Quién descubrió América? Messi ¡Cuidado que vayan de moto! 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 ¡Ay loco! Tenías que ser Dejad de hacer eso ¿Qué te molesta? ¿El ruido? ¡No! ¡El humo! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Ay nuevamente loco! Estoy cansado Decirle que no se mueva De su silla ¡Soy un foco! A ver, Eduardo Eduardo Bájate de ahí Te dije mil veces Que no te subas Aprende como cachete Que está estudiando Para hacer alguien mejor No como vos Que perdés el tiempo Pensando que sos un foco Está bien ¡Ah! Pues yo no como escribo Si no hay foco Papi ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes filmar mis notas? Sí, cómo no A ver cómo estamos Lenguaje 7 Matemática 8 Aritmética 7 ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia Para la próxima Acordate dónde dejan las cosas, hijo No se ha descuidado Toma Gracias, papi De nada ¡Guate! ¡Tú ve! Gracias, paradote ¡Ah! Hasta que te encontré ¿Vamos a jugar? No Yo soy un poste ¿Qué? Soy un poste Ah, ¿qué vas a ser un poste? ¿Vamos a jugar? ¿Estás loco? No, porque soy un poste Que no eres un poste ¿Vamos a jugar? No Soy un poste Ah, no Tú dices que estás loco ¿Le voy a decir a mi papá? ¿Papi? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? ¿Mi hermano está loco? ¿Tu hermano está loco? ¿Por qué está loco? Porque está pagado en el paque así Y dice que es un poste ¿Un poste? Sí ¿Qué le pasa? ¿Y por qué no lo trajiste? No, estás loco ¿Si me pasa con dientes? Bien, muchachos Ya tengo los exámenes en la mano Ay, no quiero dar el examen No estudié nada Eh, profe Hoy es el cumpleaños de cachete Es verdad, profe Hoy es el cumple ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil Bueno, bueno Ah, sí, profe Sí, sí, es mi cumpleaños Hay que cantarle, profe Se lo recontra merece Bueno, bueno, canten Un, dos, tres Que los cumpla Profe, cántele Demuestre que sabe cantar Que los cumpla cachetes Ay, chicos De verdad, mucho Bueno, bueno Cerra la boca El examen Ay, no Falta media hora Para que termine su clase Cachetes Fingí que querés ir al baño Bueno Ay, tuve Me duele el estómago Ah, sí, seguro, ¿no? Ah, la mierda Le escribió olor Andate, andate Estás podrido Andate Sí, voy Te dije que pinjas Ay, ¿qué habrá comido este? Ay, papé Es un colegio del estado ¿Qué querés? Dame uno No tengo Solamente tengo las hojas De los exámenes No importa Mi culo aguanta Él lo dijo Pero Hola Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy Pues, ¿por dónde empiezo? Un día un granjero Me quiso cambiar Por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola Al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Señores, buen día ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago Y ella la botella ¿Una botella entera? Uy, qué abusiva Abusa siempre que estoy con ella También me pidió Ocho burguesas para llevar Hazle caso Si no te estreas ¿A quién me va a estrellar a mi hija? Nos agarramos de los pelos las dos Vení ¡Sopa! Ay, tengo a estos tres locos Y los tengo que llevar Me han dado una gana de orinar Me voy a orinar Uy, se me escapó un loco Ay, se me escapó un loco La directora se va a enojar conmigo ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, vos! ¿Qué? Vení Escuchame una cosa ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto Te vas a hacer pasar por loco Y cuando lleguemos al manicomio Lo único que vas a hacer Es pedirme los 100 dólares Y yo te los voy a dar Sí 100 dólares Fácil Loco 1 Loco 2 Loco 3 Perfecto Ya verifiqué Y si están todos Doctor ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares Ignórenlo Ya sabe cómo son de locos ¡Yo no estoy loco! Lo que pasa es que los jóvenes de ahora Ya no quieren trabajar Quieren ser influencers Que la plata le llegue fácil No señor Acá se trabaja Hola buenas ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí Ahora estoy contigo Bien Te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo ¿Ok? Sí, muy amable Primero que nada tienes que tener entre 18 a 22 años 10 años de experiencia Como mínimo Saber hablar más de un idioma Por ejemplo Acá pedimos el español El italiano El ruso Y ¡Ah! Y el chino mandarín si se puede Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo O si no haber ganado un mundial en cualquier disciplina Ah, me olvidaba Una foto con Miley Cyrus Que era la original Una blanco y negro Y otra color Las gemas del infinito Y las siete esferas del dragón Eso por la hora nomás Mire, yo voy a ver otras opciones A ver si hay una mejor Le dejo mi currículum ¿Sí? Para ver si sirve de algo Ok, perfecto Vuelve cuando quieras ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés ¿Francés? Pero si no sabes hablar el español bien ¿Qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí Y además es facilito Lo único que tienes que hacer Es colocarle la E de ad inicio Y la E al final A ver cómo se dice taza La tazie ¿Y cómo se dice puerta? La puerte Ah, pero con razón lo aprendiste Si es recontra fácil Pregúntame a mí y yo te voy a responder A ver cómo se dice la mamá La mamé ¿En serio? Sí Las c... Gorda Gordo ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revísalo A ver Gordi, me pide clave ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné, poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza Que se olvida de... A ver, dame tu clave Dame la pongo yo Que es muy complicada No, no, yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Papi Gordi Esta pregunta es para ti A ver Dice ¿Cuáles son los gustos de tu papi? Según su edad Uy, hijo Esta información que te voy a dar Es comprobada por la NASA Agenda ¿Por la NASA? A ver Según la NASA A nosotros los hombres A los 20 años Nos gustan todas las mujeres A los 30 Nos gusta solo una ¿Sí? A los 40 Nos gustan todas Menos una Y a los 50 años No nos aguanta más que una ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un órgano reproductor masculino Y una silla? Perdón, perdón ¿Cuál es la diferencia Entre un órgano reproductor masculino Y una silla? ¿Sabes? No ¿No sabes? No Ten cuidado donde te siento No Mi amor Vamos a hacer un juego ¿Dale? Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Segura? Bueno Salud Salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo Jode, hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exige que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte, cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana Eh La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano Toma ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Buenas, vengo a que me resuelva el problema del habla Y los tics nerviosos Tranquilo Adelante ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uuuh! Muy, muy bien Con mi mujer 34 veces por semana Muy bien Con la secretaria 28 veces por semana Con mi amante 14 veces por semana Y con la vecina Siete veces por semana Porque la veo poco No, González Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico Me figura que usted tiene tres testículos ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo Y después de eso usted queda sano y salvo Es increíble lo que acaba de hacer No tengo más tics nerviosos Hablo bien No sabe cuánto le agradezco, doctor ¡Doctor! ¡Basta! Mi mujer se separó de mí Mi amante anda con otro Mi secretaria renunció al trabajo Y mi vecina se mudó de barrio Sabiendo, me colocas el testículo ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada ¿Cuánto es? Mi primo me dijo Llévame un acuario Y yo le llevé a una pescadería Y le dije ¡Shh! Que los pescados están durmiendo ¡Ja, ja, ja! Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien Se va a poder ir, ¿eh? Vamos Muy bien Loco número 80 ¿Qué es esto? La boca ¿Y esto? La frente ¿Y esto? La nariz Volvete ¡81! ¿Qué es esto? Los ojos Esto La boca Y esto La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente Y esto La nariz Y esto La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para prenderte los dos? Con el estómago Volvete ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Adistándome? ¿Por qué? Por nada Y apúrate que vas a llegar tarde Deme su nombre y apellido No, yo después ¿cómo me llamo? Papeles Tijeras, te gané Deme su permiso para conducir Si jefe, maneje tranqui Yo voy con una hora Gordi Mi amor Ya me voy Ya llego a Rocío Dale Dale bebé Cuídense Pásenla bien Bebé En esa fiesta van a haber muchos hombres Mejor, mejor Así no están solitas Y Rocío Mi amiga está muy buena Seguramente muchos se le van a lanzar Aparte Sus amigos Todos se entrenan Y están re fuertes Ya lo sé Mi amor Tus amigas están muy simpáticas Y muy guapas Me imagino los chicos Dos de sus amigos me reaccionan las historias con fueguitos y caritas de corazones Y más vale que reaccionen, amor Yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado Bueno, y es muy probable que después de la fiesta hagamos un after en la casa de mi ex ¿Dale? Un ex que tuve de la infancia Andá, andá mi amor Y si hay comida mucho mejor Te agarras un tupper Te traes una viandita de comida y me la das Así deseas un amor rico ¿Dale? ¿En qué va? En un taxi vamos a ir No, de ninguna manera mi amor Toma Agarra el auto y andate tranquila Yo te veo mañana ¡Rocío! Escúchame una cosa gorda Yo ya no me voy No sé qué está hablando mi marido Pero está muy raro Yo me llevo acá Andate Córrete Sí, sí, sí ¡Buenas! Hola, buen día ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprar de un foco ¿Focos? Lamparitas Sí, sí, foco Lamparita Como se llame Como el nombre se hace para poner a mi pieza Sí, sí ¿De cuántos watts? Pues de muchos watts Porque voy a prender la guapagada Voy a prender la guapagada Voy a prender la guapagada ¿Buenas? Hola ¿Deme un café con leche, por favor? Sí, cómo no Ahí tenés Es que es una cuchara de azúcar Échale otra 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce Y para esta manualidad Vamos a necesitar Las sandalias de Jesús Y si no las encontrás Las de Moisés estarían perfectas No te compliques Otra cosa que vamos a necesitar Es un poco de la barba de Dios Y si no encontrás Un poco de la de Morgan Freeman Estaría perfecto Y por último Vamos a necesitar Algo que siempre tienen en casa Una manzana Y por supuesto Mordida por Adán y Eva Y con todos estos materiales Puedes empezar tu manualidad De Semana Santa Ey, qué onda perdida ¿Cómo andás? Tarde, ya estoy embarazada ¿Qué? Por hacerte de rogar Maldito bigote Ya perdiste el alimentar ¿Viste? Qué hija de mil Dale, pasa pack Tengo pack de Pampers Mami Te traigo buenas noticias ¿Qué pasó, mi amor? No vas a tener que comprarme Dribdos nuevos El año que viene ¿Por qué? Ay, no me digas Que te los ganaste Por ser buen estudiante No Voy a usar los mismos Porque se probé el año Pásate, man Ay, mami Es que no quedo A ir a clase de ingreso Llamamos al profe Y le inventamos Que te enfermaste Ay, sí Profe, que mi nene No va a poder ir hoy Al colegio Porque se enfermó De una manera Que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Le dio una cosa Que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta Su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame Que su nene Se va a quedar a jugar Con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay, profe La verdad es que mi nene Prefiere estudiar inglés Con sus amigos ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos Que conoció en Leapmatch ¿Cómo que con los Que conoció en Leapmatch? Sí, la aplicación Que se descargó De celular ¡Ah, pero señora! Su hijo ya está probado Más alto Más alto No sé ¿Por qué no me sale La patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer Desde la montaña? Sí ¿Ha visto La luna reflejar En el lago? También ¿Eh? ¿Ha visto como El agua de mar Rompe sobre las piedras? Sí Pues ¿Por qué no te pones A practicar Deja de pelo tudiar? Una zámpata mágica Hola Soy el genio Ya sabes Como funciona Tienes tres deseos Sí Quiero tener Las dos manos iguales No ¿Has de vez? No Idiota Eh Why no? Boya Boya ет